Estamos en la misma casa que poner la pared en los pasados videos que está en el poste de Leopoldo. En este momento estamos poniendo recessed lights al dentro de mi porch y también poniendo dos outlets. Uno de aquí y la otra allá y controlando los outlets cerca de este switch y esto es un doble switch. Sí, mira, hay dos y para arriba vamos a poner una bug zapper porque tenemos muchas moscas y mosquitos aquí. Y mi esposa le gustaría una bug zapper para controlar los bug bites. Y esto estoy poniendo en otra luz para la porch y tengo una aquí. Pero nos gustaría dos, lo estamos poniendo en la otra. Y la alhambra de esto está siguiendo cerca del cielo y está conectado de este luz y poniendo los switches al dentro de la casa. So, estos recess lights tienen una switch, estos tienen otra y también estos switch controlar, esto y abajo también. Vamos al dentro de mirar los alhambras al dentro de la casa. Un momento. So, al dentro de aquí hay una outlet aquí y poniendo, poniendo este poder al dentro de este outlet desde la doble switch afuera. y también la otra outlet en el cielo de la porch y también abajo es la otra outlet below. Y también esta alambre aquí es para la otra luz de la porch y siguiendo desde nuestra front door para los switches al tanto de la casa vamos a la cena a mirar. Estamos en la living room. ¿Cómo se dice la cena? La sala. La sala, la sala. Estamos poniendo estos switches o Leopoldo está poniendo estos switches y hay un bien problema aquí. Mira esto. Tenemos muchas alambras para hacer que una solamente poder y la otra, la blanco, tiene poder también. Y estamos poniendo las alambras desde los porch lights y también los recess lights en el cielo de la porch y también controlando esta luz aquí y poniendo los luces desde estas postas. Entonces tenemos tres aquí y vamos a usar estos luces después de poniendo una wrap al dentro de la posta. Pero aquí Leopoldo va a explicar ¿Qué está haciendo al dentro de esta casa? Vamos. Ok, guys. Aquí muchos problemas. Sí, como pueden ver, hay muchos alambres. Aquí encontramos unos alambres muy viejos. Todos están calientes, todos están calientes. Sí, como pueden ver, hay muchos aquí adentro que encontramos aquí en esta casa. Yo por eso le digo a los dueños que tienen que... Este está muerto, el otro está aquí. Sí. Está caliente. Entonces, mi pregunta y todo es ¿Por qué tenemos muchos cables y por qué todos están calientes? 220 volts, 178, 220 volts y entonces, aquí tenemos 110 volts. Sí, pues vamos a tapear. Ya tengo tapeado todo aquí. Aquí voy a meter todo en una caja de fire docents. Pa' que esté secure. Lo vamos a esconder aquí. Pero vamos a seguir lo que tengo aquí. Sí, miren. ¿Cuántos cables tengo? Esto es pa' que... Pa' que vuelvan a estudiar. Sí. Hay que empezar mucho. Tengo ya mucho figurado todo. Tengo que parchar todo aquí. Sí, sí, miren cómo todo lo que hice y todo. Tengo que hacer muchas cosas. ¿Cuántos minutos tienes? Tengo que hacer. Sí. So, esta caja, no la podimos poner a vertical, a horizontal. Ah, más bien a horizontal o porque aquí tenemos maderas que están soportando unas picas muy grandes arriba, No puedo cortarlas para poner una caja bonteada, pero el dueño, mi mejor amigo, mi neighbor es el que más quiero de aquí, de todo, la manzana. Y su señora, es de Vietnam y casa, quieren mucho todo, pero les gustó, vamos a poner los switches a laidad, acostados, horizontal, horizontales, porque si cortamos estas maderas y todo, allá tiene como dos o tres pesos para arriba, es mucho peso, necesitamos no cortar esto, no poner, no hacer mucho relajo, desmadre, como dice, por eso la pusimos ahí, hay un poquito de espacio aquí, les gustó la idea, así va a ser, sus apagadores así acostados, pues casi todos van a ser timers, pero se va a mirar más mejor, más diferente que todo lo normal que usan en las casas, que todo, nomás así, esto va a ser diferente, va a ser más bonito, más hermoso, luego vamos a cambiar esta puerta también, cambiar todo el trim, todo esto, el trim todo, alarma, los speakers, le vamos a poner los speakers, ustedes sin alambre, Bluetooth speakers, no necesitan correr alambres, no necesitan nada, vamos a hacer esto que se mire bien, nice, por lo mejor de la tecnología, pero si no, se pueden mirar, muchos alambres, y como ya les explico todo, muchos problemas, vamos a hacer lo mejor que se puede hacer aquí, para que toda su casa esté segura, que no haya cortos o algo, incendios o algo, lo que sea, mi mejor amigo, cerveza, tequila, todo, ah, tequila, whisky, todo, quiero que él esté con su familia, seguro, que no voy a ver un problema o algo, por eso le estoy ayudando, para que todo esté bien, ya miraron, todo, no, ni un cable, es el único, este cable tiene, este, este no tiene, pero este si tiene, esto los vamos a poner en una, le nombran una junction box, una caja de, para brincar o algo, pero la vamos a sellar con cosas para encendios o algo, so, pues ahí estamos, guys, ah, si quieren esperar en lo que hay o lo demás, so, pausen, so, aquí es las alambres, ah, abajo del, ah, cielo, y es, ah, arriba del estilo de la casa, y ponía todos los alambres, adentro, para las recess lights, porch lights, y también los, los, los luces de, ah, de los postes, y tiene todos los alambras, y uno está siguiendo cerca de la otra, ah, luz, la segunda luz en el, ah, el, ah, la poche. También, Leopoldo, pone estas luces, los alambres, es una, circuito, ah, el, ah, el, ah, el, ah, principio, luz, es aquí, ah, un momento, un momento. So, hay seis luces, y al principio es aquí, y los alambres conectar esta luz, desde esta luz, esto es el principio, desde esto, y esto, y esto, también, es uno de, de todo, y lo último, aquí, o sea, es una, ah, podemos, ah, usar menos, ah, de los alambres, ah, para conectar todos, y es LED, solo, los voltios bien, ah, ah, abajo.